Soy Brian Juárez, parte de la clase de Barry Tompkins y estamos aquí con Gregor Blanco, el número 7 de los Gigantes de San Francisco. ¿A los cuantos años fuiste reclutado a las grandes ligas? Bueno, mi carrera empezó a los 16 años. De verdad, no recuerdo que vine, empecé a los 15. A los 15 años vine yo hablando, solo, con los grados de Atlanta. Fue que empecé, pero a los 16 años fue que empecé mi carrera como tal, que tuve la posibilidad de firmar un contrato de grandes ligas, que fue con los grados de Atlanta para las ligas menores. Y bueno, desde ahí empecé mi carrera, con Orlando, en el año 2000. ¿Cuántos años has tenido aquí en Los Gigantes? Este va a ser mi quinto año, estoy aquí en Los Gigantes y ahora me siento ya como en casa, como si fuera ya parte de mi vida y me encantaría seguir jugando en mi carrera aquí. ¿Alguien te inspiró a jugar? ¿Fue la curiosidad de niño o cómo empezaste a jugar? Las dos cosas, las dos cosas. Curiosidad de niño, de poco a poco fui aprendiendo lo que es la competencia. Me encantaba la competencia de ganar la arpeche, de ganar un partido. Poco a poco fui como queriendo buscar más de mí. Y también mi mamá y mi papá siempre me motivaron a hacer, a buscar ser mejor siempre. Mi mamá tiene un lema que siempre sigo, tratar de ser mejor donde yo vaya, dar un ejemplo a seguir. Tanto en el terreno como fuera del terreno, yo creo que eso siempre me ha caracterizado por ser consuelo de un día. A un tema similar a este, ¿cuál es la diferencia de esta institución de San Francisco a las otras donde has jugado? Mira, yo creo que la diferencia es que aquí te enseñan a lo que es la parte de la familia, a jugar en equipo. No hay desigualdad ninguna. Creo que hay bastante igualdad en todo el equipo. Sabemos que jugar en un equipo de las grandes ligas hay muchas culturas unidas y cuando hay muchas culturas unidas es un poquito difícil poder todas las culturas desenvolverse. Y en este equipo de verdad que se siente todo muy bien y los fanáticos siempre están apoyándote cuando te va bien o cuando te va mal. Eso antes de cada partido, ¿tienes un ritual o eres supersticioso en algunas cosas? No, no mucho. De verdad que yo siempre, antes era un poquito más supersticioso, pero poco a poco me he dado cuenta que uno tiene que creer en sí mismo siempre, no creer en supersticiones, no poner tu confianza, tu fe en una superstición. Creo que tú siempre tienes que poner tu fe y tu confianza, tu valor en ti mismo y eso me ayuda a mejorar muchísimo más. Y yo creo que siempre, cada vez que empiezo el partido, siempre me encomiendo a Dios y respetar el juego, que es lo que yo siempre trato de respetar el partido y que pase lo que tal que pasa. Cuando tomas el campo, ¿tienes alguna tradición? Bueno, lo que siempre hago es tratar, porque hay momentos que uno se pone un poquito abajo, o siempre trato de pensar en eso que tú me dijiste, en mi familia, en mis hijos, en el futuro de ellos. Siempre trato de jugar tres horas al 100%, son tres horas de juego. Siempre trato de simplificar esa parte, de decir yo mismo, son tres horas a buscar tres horas al 100%. Concéntrate en el juego en las tres horas completas y déjalo todo ahí. Y yo creo que esos son factores que me han ayudado también mucho. ¿Tú crees que eso fue lo que te hizo un jugador diferente a tus amigos en Caracas para llegar a las Grandes Ligas? ¿El hambre de ganar? Sí, eso es parte, sí, yo creo que el hambre de ganar. Pero yo creo que lo más importante, ya que estoy haciendo la entrevista aquí contigo, es la parte de la dedicación, ¿no? La parte de sacrificar un poquito más algunas cosas, ¿no? No tanto en la parte deportiva, no tanto... Yo no quiero que la gente lo vea como la parte deportiva. Yo creo que la gente lo vea como la parte de la vida. Fique muchísimo por estar hoy en día, pero ser el fruto. Y la última pregunta del día, ¿cuál fue tu propia decisión de tomar el número 7 o te dieron el número 7? No, me encanta. Creo que el número 7 es un número bastante agresivo, un número bastante así como pequeño como para mí. Y representa rapidez. La verdad es que los jugadores que han utilizado el número 7 siempre han sido jugadores rápidos. Uno de los jugadores favoritos de mí siempre fue Kenny Lofton y él usaba el número 7. Pero el número favorito mío es el número 9. El número 9 significa muchísimo para mí porque ahí fue donde yo empecé a jugar pelota en Venezuela, en la Liga Profesional Venezolana de Béisbol, que se llama Los Tiburones de la Guaira. Y con ese número 9 me di a conocer y de verdad que me encanta el número. Y me hizo Gustavo, yo lo sabré aquí, pero lo le hizo a Brandon Bell. Entonces, me gustó Gustavo a Bell. Pero el 7 y el 9 para mí son los números favoritos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Este es Greger Blanco. Muchas gracias.